Yotuberos, ahora Windows 10 ha sacado un nuevo liberador de espacio y es muy fácil de encontrar y usar. Pulsamos sobre el icono de Windows 10, damos un clic sobre la rueda de entrada, presionamos sobre configuración, hacemos clic sobre sistema y presionamos sobre almacenamiento. Para hacerlo todo más sencillo, pulsamos sobre archivos temporales, esperamos unos segundos y damos un clic sobre quitar archivos y ahora Windows 10 ha quitado del sistema los archivos que nos sirven. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para averiguar de cuántos bytes tu computadora, 32 o 64 bytes. Y este link para aprender cómo activar la luz nocturna en la pantalla de Windows 10. Y este link para aprender cómo pasar archivos de una cuenta de administrador a otro en una misma PC. Y este link para aprender cómo actualizar Windows 10 en mi computadora.